Un cuervo en un árbol lleva sentado el día entero, sin hacer nada. Un pequeño conejo ve al cuervo y le pregunta, Oye cuervo, ¿puedo sentarme como tú y no hacer nada todo el día? El cuervo responde, Claro, ¿por qué no? El conejo se siente en el suelo debajo del árbol y se relaja, cuando de pronto aparece un zorro y se come al conejo. Conclusión, para estar sentado sin hacer nada, debes estar en la cima.